¿Cómo estás, Seba? Buenos días. Claro, tú lo mencionabas, son los resultados de la última encuesta CADEM que dan este magro panorama para la presidenta Michelle Bachelet cuando ya su aprobación desciende la barrera del 20%. Esto se suma también a los resultados que conocíamos de la última encuesta ADIMARC, donde la aprobación a la mandataria se mantiene en un 22%, que en todo caso es el piso mínimo histórico que ha alcanzado la presidenta Michelle Bachelet. Y todo esto también a días que se conozcan probablemente los resultados también de la encuesta CEP, la que es considerada la madre de todos los sondeos y que es esperada con bastante expectación también en el mundo político. Queremos analizar estos resultados y también en qué pie queda el gobierno y por eso nos encontramos con el analista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Claudio, muy buenos días. Primero, de estos resultados, ¿qué podemos sacar ya como conclusión y en qué pie queda el gobierno para este año y medio que queda todavía en funciones? Yo creo que la conclusión básica es que el gobierno está en un piso histórico que yo creo que es bastante irremontable. En segundo lugar, que pese a todos los cambios políticos que se han intentado realizar en términos de las reformas que se han implementado, la gestión yo creo que claramente no es favorable al gobierno y recoloca nuevamente el tema del cambio de gabinete como una tabla de salvación para ver si es posible remontar en algo esta situación. ¿Y puede ser una tabla de salvación ya a esta altura? No, yo creo que es muy difícil que a esta altura del gobierno pueda hacerse por varias razones. Primero, no estamos en el ciclo político hasta el 2005. Hasta el 2005 uno lo que esperaba era básicamente que al final de los mandatos haya una alza relevante por la entrega de políticas. Yo creo que hoy día estamos con una sociedad distinta, que piensa distinta, que es mucho más crítica, que es mucho más sensible a ciertos temas y adicionalmente ciertamente la situación económica y algunos problemas de gestión más estructurales del gobierno, yo creo que no van a ser posibles un remontar significativamente esta desaprobación. O sea, el punto de inflexión ya nos alcanzó, incluso podría ser que estos porcentajes sigan descendiendo, ¿o no? O sea, bueno, en política todo es cambiable. Sin embargo, yo creo que dadas las circunstancias políticas, dadas los problemas de la coalición para gobernar internamente la coalición y dada la sensibilidad de la gente en ciertos temas estructurales como AFP, educación y otros más, constitución, yo creo que dado ese escenario es muy difícil que pueda haber un vuelco relevante, transformador de la opinión pública. Este Claudio es un escenario muy distinto al que le tocó enfrentar a la presidenta Michelle Bachelet durante su primer mandato, donde terminó con altísimos porcentajes de popularidad. ¿Fue el caso Cabal el gran detonante para lo que ocurre hoy en día o tiene que ver también la situación al interior de la nueva mayoría u otros factores? Sí, digamos que tú lo dijiste bien, yo creo que el caso Cabal es el detonante, sin embargo a eso se agregó una serie de elementos de corrupción, por ejemplo, de los escándalos, etcétera, y además de percepción de abuso de poder del empresariado, de los actores políticos, de los actores institucionales, las fuerzas armadas, por ejemplo, que en conjunto hoy día hacen muy improbable una transformación significativa de la aprobación del gobierno. Es decir, el tema corrupción chorreó a todo el sistema político e institucional y eso genera esta crisis de confianza. Ahora, falta incluso un par de meses para las elecciones municipales y ya estamos hablando de precandidaturas presidenciales. ¿Eso se explica también por estos niveles de evaluación que tiene el gobierno? Totalmente, o sea, si tuviéramos un escenario donde la presidenta tuviera una alta aprobación, hoy día no tendríamos este escenario de carreras tempranas presidenciales que ya los caballos ya están en los puntos de partida y ya están listos para salir. Eso se explica porque tenemos una presidenta con muy baja aprobación, los candidatos a alcalde necesitan sacarse la foto con alguien y ese sacarse la foto con alguien impulsa a los partidos a tener rostros presidenciables para el 2017. ¿Es lo que se dice el síndrome del pato cojo? Sí, totalmente. Esto se da, yo creo que desde fines del año pasado ya está instalado, particularmente en las candidaturas de alcalde. Claudio, ayer el expresidente Sebastián Piñera decía que él va a dejar su definición para el mes de marzo. ¿Resiste el escenario actual para que candidatos o precandidatos estén ya decididos en marzo o esto debería ocurrir antes? O sea, probablemente yo creo que va a ser importante la elección municipal. Yo creo que la elección municipal va a ser bastante esperable, es decir, en términos de los resultados de mantener el estatus quo electoral que hoy día existe y eso va a lanzar que, yo creo que entre diciembre y marzo va a ser el momento de definir las candidaturas porque hay un tiempo que los partidos necesitan para definir, por lo tanto va entre diciembre, marzo y abril del próximo año en donde ya van a estar definidas las presidenciales. ¿Y cómo está el escenario político tanto en oposición como en el oficialismo? ¿Da el escenario para primarias o esto se podría definir, me refiero a los candidatos, sin este mecanismo? Bueno, hemos tenido los tres escenarios en el pasado, primaria propiamente hecha, primaria a la medida, ¿te acuerdas que hubo una vez que se hizo en algunas regiones? Y después un escenario donde una de las candidatas, que era Soledad Alvear, vio que era tan evidente que iba a ganar Bachelet, que renunció. Yo creo que seguramente vamos a ver una combinación de esos escenarios, o sea, por un lado un intento de hacer primaria, Guille, por ejemplo, está muy interesado que haya primaria para instalarse como figura presidenciable, y otros candidatos que están viendo las encuestas para ver si efectivamente pueden correr. Yo creo que seguramente en marzo, si hay evidencia de que hay un candidato fuerte dentro de la nueva mayoría, yo creo que eso va a instalar la necesidad de no hacer primaria. ¿Y la nueva mayoría tiene ese candidato fuerte, por ejemplo, hasta el momento? ¿Ricardo Lagos puede ser esa opción? Yo creo que todavía no está, tiene harto rechazo todavía, pero, o sea, claramente es una de las figuras más relevantes que está compitiendo hoy día. Sin embargo, yo creo que falta evaluarse efectivamente si es competido con Sebastián Piñera, vis a vis otros candidatos como Isabel Allende, por ejemplo. Esa es la pregunta clave, es quién compite mejor con Sebastián Piñera. ¿Y en Chile Vamos, el caso de Sebastián Piñera, porque ya hay algunas voces al interior de la renovación nacional, e incluso la UI, que están hablando de que no es conveniente llevar un candidato testimonial, que Sebastián Piñera es el liderazgo que podría enfrentar esa elección? Yo creo que Chile Vamos seguramente va a tener una primaria interna, porque hay muchos actores que quieren posicionarse para el 2022, entonces están forzando primarias para tener ya y darse a conocer más públicamente. Por lo tanto, ahí yo creo que es más probable una primaria. En segundo lugar, también vamos a tener escenario de los díscolos, llamémoslos de derecha, que van a correr sí o sí. Por ejemplo, Cast, José Antonio Cast, que ya declaró que quiere correr hasta el final. Yo creo que es más probable una primaria más contenida dentro de Chile Vamos, en marzo, abril, etcétera, y después también candidatos corriendo por fuera dentro de la derecha. Claudio, y ahondando en la situación del oficialismo, ¿va a durar la nueva mayoría más allá de este gobierno? Lo consulto por las palabras del exministro Burgos, que entregaba el día de ayer al Mercurio. O sea, si la nueva mayoría quiere aprobar proyectos de ley en forma relevante, necesita al Partido Comunista. Yo creo que eso es un hecho muy claro, porque si quiere aprobar proyectos relevantes, una reforma importante a la salud, una reforma importante a la educación, el próximo gobierno va a necesitar votos, y esos votos se traducen en una alianza electoral. El punto yo creo que acá se confunde entre la alianza electoral para gobernar y la alianza ideológica, y yo creo que eso no han sido capaces los actores de entenderlo, y por lo tanto se produce esta situación, que yo creo que es un poquito artificial, de poco pragmatismo, de decir, ¿sabes qué? El PC me rompió todo. Bueno, ese es el rol que tiene el PC en general dentro de la nueva mayoría, por lo tanto yo creo que va a depender mucho de que él lidere la presidencial, porque si es Lago o si es Allende, yo creo que es muy probable que se abran a incluir nuevos actores porque necesitan para gobernar esos votos y por lo tanto van a tener que tener un acuerdo. Independiente de los reparos que pueda poner la democracia cristiana. Es que siempre hemos tenido esta tensión dentro de la democracia cristiana, tenemos dos democracias cristianas, una democracia cristiana con un grupo un poquito más conservador y un grupo un poquito más progre, y por lo tanto yo creo que el arte de gobernar en sistemas multipartidistas, como el de Chile, es el arte de tratar de aunar estos consensos internos dentro de la coalición. Claudio, muchas gracias por esta conversación con Mañana en Directo. Ahí está entonces el análisis también de Claudio Fuentes a estas encuestas que se están conociendo durante el día de hoy, que se suman a otras también que hemos revelado durante la semana anterior y que van a ser también sin duda tema de conversación en las aristas políticas durante esta jornada y comité político también el día de hoy, así que este podría ser uno de los puntos también que se aborden en esa instancia, Sebastián. Bien pues, Jasi, de todas maneras seguiremos revisando las repercusiones durante esta jornada y también en lo que queda de semana respecto a lo que ya adelantaba. Gracias, Jasi, nos vemos pronto. Nos vemos, buenos días.